1 de la tarde 1 de la tarde con 12 minutos 1 a 12 minutos de la tarde y estamos ya en este bloque acompañados y ustedes lo pueden ver a través de las redes que en simultáneo estamos sintonizados en Trujillo, en Chimbote en Guaraz, en el Callejón de Guaylas aquí en Lima, a través de Cable Más Canal 713, Cable Perú Canal 81 Cable JR Telecom Canal 81, Cable Color Canal 83, Latín Cable Canal 51.3 Digital TV Cable Full Imagen Cañete, Canal 11 lo mismo en Cerro de Pasco en el Cusco, Yurimaguas en Arequipa, es decir la presencia de Radio Milenia TV abriendo fronteras aquí en el interior de nuestro país estamos con el doctor Tomás Galvez Villegas fiscal supremo de la nación y hoy día lo hemos invitado en la coyuntura que Lima Lima está de aniversario y uno de los principales problemas de Lima es la seguridad ciudadana y hay un trabajo intenso de organizaciones sociales que vienen promoviendo rondas urbanas que están contempladas en la ley, están contempladas en la organización de lo que son rondas campesinas, nativas, urbanas y este trabajo de las rondas urbanas ha calado tanto que existe actualmente en diversos distritos de Lima ya organizadas juntas directivas de rondas urbanas con sus juntas directivas presidentes y todo lo demás y uno de los que siempre he estado en promoviendo esto es el doctor Tomás Galvez Villegas fiscal supremo de la nación a quien yo quiero agradecerle su participación doctor, muchas gracias por estar aquí en su casa en Radio Milenia muchas gracias a ustedes y un saludo también a todos tus radio oyentes justamente estamos trabajando con rondas campesinas y rondas urbanas a través del centro de asuntos interculturales del ministerio público y justamente lo que queremos es que haya una coordinación adecuada entre las instituciones del estado particularmente el poder judicial el ministerio público es decir los fiscales con el movimiento rondero con las rondas campesinas, nativas y urbanas que ahora están funcionando ya acá en Lima en diversos distritos como tú lo decías ahora doctor en la agenda pendiente del Congreso de la República después del 30 de septiembre ahí se quedó un proyecto de ley que buscaba fortalecer la presencia de las rondas urbanas ¿cuál es la situación de esto? efectivamente el año pasado las rondas campesinas, nativas y urbanas realizaron tres encuentros nacionales para discutir y aprobar un anteproyecto de ley que tiene que ser aprobado por el Congreso de la República en el cual se tiene que incorporar a las rondas urbanas en el marco de las rondas campesinas es decir de la ley 27.9908 entonces justamente ese trabajo se terminó el año pasado y se hizo llegar al Congreso de la República con el proyecto con el proyecto con todo su exposición de motivos con los fundamentos y la explicación por qué las rondas urbanas tienen que incorporarse en el marco de la ley de las rondas campesinas pero lamentablemente como ya tú lo has dicho el Congreso fue cerrado y ese trabajo ha quedado pendiente entonces estamos retomando ya que pronto se va a elegir el nuevo Congreso y se tiene que volver a presentar este proyecto y realizar las gestiones y hacer llegar los fundamentos para que precisamente el Congreso apruebe esta ley ¿por qué? porque ahora tenemos que las rondas urbanas están reconocidas por ley pero en el marco de la ley orgánica de municipalidad es decir que está reconocida al igual que las juntas vecinales o los comités vecinales y no como las rondas campesinas que tienen otras facultades que tienen otro tipo de funcionamiento y que son entidades totalmente autónomas e independientes en cambio como se ha reconocido prácticamente las rondas urbanas estarían dependiendo de la municipalidad y eso es lo que no se quiere porque justamente las juntas vecinales comités vecinales que tienen ya un buen tiempo de funcionamiento no han dado mayores resultados precisamente por su dependencia de las municipalidades claro, se han convertido en brazo político de las autoridades de turno hay que decirlo con claridad que eso es lo que se percibe ese no es el tema de las rondas urbanas las rondas urbanas al margen realizar un papel de lo que es la seguridad ciudadana dentro del marco de que la ley le pueda permitir y sobre todo fiscalizar yo le he escuchado a usted doctor hablar que una de las principales tareas de las rondas urbanas es fiscalizar a la autoridad efectivamente la ley de rondas campesinas reconoce fundamentalmente cuatro facultades o competencias a las rondas campesinas la primera y esto lo estoy repitiendo porque siempre lo preciso en todas mis intervenciones la primera facultad que la ley le reconoce a las rondas campesinas es precisamente la prevención del delito en sus respectivas circunscripciones es decir la facultad de proteger a su comunidad primera facultad segunda facultad es administrar justicia en su comunidad conforme a sus usos y costumbres tercera facultad reconocida expresamente por la ley es justamente fiscalizar y controlar la ejecución de los presupuestos públicos en sus respectivas circunscripciones o comunidades y la cuarta participar en la gestión y desarrollo de sus comunidades entonces fíjate son cuatro facultades importantísimas y fundamentales que convierten a estas organizaciones ronderas en entes fundamentales en la organización y funcionamiento del propio estado y la sociedad pero que sucede esas mismas facultades no están desarrolladas en forma expresa para las rondas urbanas por eso es que se quiere que se incluya en el marco de la ley de las rondas campesinas a las rondas urbanas para que se le reconozca en forma expresa esas facultades a las que he hecho referencia porque en este momento como ya tú lo decías funcionan sí pero como entidades vinculadas a las municipalidades y como lo decías también ciertamente los alcaldes las municipalidades utilizan a las organizaciones vinculadas a estas precisamente para sus propios fines para sus propias competencias ¿no es cierto? y eso le quita funcionalidad a las rondas urbanas y le resta importancia ¿por qué? porque de ese modo vinculadas a las municipalidades no ejercen esas cuatro facultades fundamentales que sí vienen ejerciendo por lo menos en forma razonable las rondas campesinas o sea se debería buscar la independencia necesariamente necesariamente el principal atributo de las rondas campesinas y lo que ha permitido que estén funcionando que hayan logrado grandes objetivos en prevención del delito es precisamente su autonomía si las rondas no hubiesen sido autónomas hace rato que hubieran desaparecido entonces si queremos tener organizaciones ronderas en las ciudades donde existe el mismo fundamento que existió en el campo para la organización de las rondas campesinas porque el estado no se encuentra presente o sus autoridades se han olvidado de determinadas circunscripciones urbanas entonces en esos lugares se requiere las rondas urbanas la única esperanza en este momento eso es lo que dicen los ronderos es el funcionamiento de las rondas urbanas en esos lugares de las ciudades en esos cinturones periféricos para enfrentar a la delincuencia ahora con la sola existencia con la sola denominación de que se dice hay rondas urbanas hay algún nivel de disuasión ya donde las rondas existen entonces eso va a ser fundamental pero se tiene que reconocer las facultades a las rondas urbanas las mismas que se reconoce a las rondas campesinas y doctor déjeme confidencial el día uno de enero de este año estuve acompañando a la alcalde de Independencia un sector altísimo ahí en Independencia y sabe que encontré que entre los asistentes había una junta de directivos de una ronda urbana con sus casacas sin Independencia en sus chalecos y yo lo quedé mirando y le pregunté a los vecinos esa ronda urbana es una autoridad y ha disminuido el índice de delincuencia que había en todo el sector y resulta que los que integran esa ronda urbana son los propios vecinos efectivamente justamente la idea es esa todos los vecinos de tu cuadra cuando en la policía tienen un sistema de cuadrantes de protección no es cierto pero va a estar el policía un momento y luego se retira en cambio el vecino está ahí siempre y van a estar todos los vecinos protegiéndose y además los vecinos conocen los pormenores de lo que sucede en su cuadra y son ellos los que van a prestar seguridad y llegado el momento los que van a resolver los conflictos menores ciertamente que se requiere que va al juez de paz que va a la fiscalía pero se resuelve de inmediato esos casos donde no hay pena privativa de libertad todos esos casos tendrían que resolverlos las rondas urbanas de inmediato y ellos mismos controlar a los intervenidos a los agentes delictivos que están involucrados porque ellos los conocen oiga y quiero hacerle un añadido doctora la paz la tranquilidad la reducción del delito común se notó y de la mano venió la obra es decir como el pueblo está tranquilo la gente piensa en su desarrollo y dice hay que hacer esto todo y han encontrado en el alcalde estamos hablando de independencia una persona dice si usted me garantiza que podemos trabajar acá en esas condiciones la hacemos y le está haciendo obra de contención de electrificación es decir la municipalidad en ese papel de promotor de ser una bisagra perfecta con sedapal con las empresas de energía eléctrica y le va bien mire es que justamente como decíamos una de sus principales facultades de las rondas campesinas y que también estarían con las rondas urbanas es controlar y fiscalizar la ejecución de los presupuestos públicos en su comunidad ahora casi nadie quiere tomar la decisión de ejecutar un presupuesto por temor a equivocarse por temor a una denuncia por temor a que la contraloría le caiga encima y como usted como tú sabes la ejecución de los presupuestos públicos han llegado al orden del 60 65% máximo es decir 40 45% no se ejecutó no se ha ejecutado no podemos decir no hay plata para las obras sino no hay capacidad o no hay decisión para ejecutar las obras y mayormente es por temor a equivocarse o porque le caiga a la contraloría acá la ronda urbana podría controlar in situ siempre todos los días para evitar que la obra se haga mal para evitar corrupción para evitar sobre todo robos de los materiales etcétera y en consecuencia y en consecuencia apoyaría enormemente a la contraloría y a las demás autoridades para que la ejecución de las obras se realice y los presupuestos no queden a mitad de ejecución como está sucediendo ahora una de la tarde con 26 minutos vamos a ir a una brevísima pausa estamos con el doctor Tomás Gálvez Villegas fiscal supremo de la nación hablando el tema de las rondas urbanas una pausa retornamos Milenia a nivel nacional Radio Milenia ahora también en tu celular descargue el aplicativo en Play Store y búscanos como Radio Milenia mil quinientos treinta y escucha el mejor folclor las veinticuatro horas del día desde Lima Norte para todo el mundo mundo escuche por la señal digital de Radio Milenia quince treinta amplitud modulada tu programa exclusivo lejanías del Perú con la dirección y conducción de tu amigo Antonio Carrión Támara todos los sábados en el horario de dos a tres de la tarde por Radio Milenia sintonía global ubícanos en la mejor frecuencia mil quinientos treinta AM Milenia una de la tarde con veintisiete minutos una veintisiete minutos de la tarde estamos en entrevista con el doctor Tomás Galvez Villegas fiscal supremo de la nación hemos estado hablando el tema de las rondas urbanas el tiempo ingrato en la radio doctor si me permite solamente unos segundos unos segundos no más mire también quiero decirle que justamente para retomar el trabajo del proyecto con el nuevo congreso que se va a instalar estamos realizando un evento para el veintinueve de febrero en donde van a estar los ronderos campesinos nativos y urbanos para retomar ese trabajo y sobre todo para tomar decisiones de cómo se va a trabajar cuál va a ser los lineamientos del trabajo de las rondas urbanas invitamos desde acá a todos y bueno muchas gracias por su invitación tengo entendido doctor que para este evento del veintinueve de febrero se le encargó responsabilidades a Nero efectivamente eso es lo que iba a decir el presidente de la comisión organizadora del evento es precisamente nuestro compañero y amigo Nero Sánchez Quirós que él está trabajando en comas de la mejor manera y hacia él también va nuestra invocación a que siga trabajando como lo viene haciendo muchas gracias muy bien con esto estamos terminando la entrevista del doctor Tomás Galvez Villegas vamos a irnos a una brevísima pausa y retornamos porque hay más aquí en elecciones congresales extraordinarias dos mil veinte una pausa milenio a una brevísima pausa